hola que tal amigos aquí show trayéndoles un vídeo de este juego que al parecer lo tenía olvidado pero lo que pasa es que no tenía algún tema interesante o relevante que platicarles hasta que me ocurrió esto vean nomás estamos en pleno evento de los gemes de los administradores y qué pasó pues que me mataron me mataron y me volvieron a matar hasta que ya no pude revivir ya este no puedo cambiar de de carácter no puedo me manda aquí un este mensaje que dice que no me puedo no puedo hacer el logout hasta mientras mi personaje esté muerto y que espere a que mi carácter resucite pero el problema es que ya tengo cinco minutos aquí y mi personaje no resucita tampoco puedo salirme del juego tampoco aquí y tampoco puedo salirme del juego entonces este error es muy común cuando generalmente pasan los eventos cuando invasión o de la abeja porque te matan muchas veces a veces demasiadas veces y muy rápido entonces no sé qué pasa y algo con él con el servidor que se le olvida hacer el chequeo de la cuenta y te deja muerto entonces muchas personas entran en la desesperación y resetean la computadora bueno entonces para eso estamos aquí porque quiero explicarles un paso sencillo para poder recuperarse del crash que está que está presentando este juego entonces lo que tenemos que hacer es presionar la tecla control más alt más suprimir esto nos va a hacer que mandemos un mandamos una llamada al administrador de tarea de windows en todos windows es el mismo entonces ya una vez abierto este buscamos el proceso que se llame con con su punto exe y le tenemos que dar finalizar el proceso cuando le demos finalizar el proceso va a quitar el el proceso por ejemplo aquí yo tengo cuatro procesos abiertos este es el con el que estoy grabando este es el el photoshop este es mi el google chrome y este es el de gonzu si no te aparece aquí por hacer son por lo buscas aquí en procesos y buscas el proceso que dice con su punto exe y le da finalizar el proceso así puedes fácilmente salir y nomás reiniciar el juego y ya podrás reaparecer donde quedaste y puedas continuar jugando ahora te vamos a hacerlo un poquito rapidín así y sencillo me lo borra y por ejemplo aquí yo lo abriera pero no quiero que que aparezca a mí así lo abrí lo tomó lo voy a quitar con no voy a poner ahí un un cuadrito para que no se vea mi username aquí estamos mandando a llevar el proceso y aquí sencillamente logreo mi cuenta de nuevo y como podrán ver sin necesidad de reiniciar la computadora aparecemos donde debemos de haber aparecido entonces eso sería todo eso es un breve tip nomás para que no tenga que reiniciar su computadora cuando les pase esto espero que les haya gustado nos veremos en el próximo capítulo o en el próximo vídeo bye i 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